El campo se ha trabajado de manera correcta en condiciones adecuadas ya que también se han tenido lluvias importantes que han generado más beneficios que afectaciones en el sector, aseguró el titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, Víctor López Leiva. Comentó que el 80% de los terrenos en Oaxaca es de temporal y solo se tienen 50.000 hectáreas de riego en Valle Central, Existeca, Costa y la Cuenca del Papaloapan. Además, con la asignación de los legisladores se tuvieron en 2024 705 millones de pesos para el sector. Esto ha llevado a pasar del lugar 12 al 5 en superficie sembrada de maíz. Además, en la Cínega de Cimatlán se tienen parcelas de 14 toneladas de maíz por hectárea, entre otras acciones de importancia. Además, Oaxaca destaca en la producción nacional de papaya, somos primer lugar nacional, gracias a las y los productores, segundo lugar nacional en piña, tercer lugar nacional en limón, persa, limón mexicano, segundo lugar nacional en pitayas, segundo lugar nacional en café orgánico, primer lugar nacional en cafés de especialidad, cuarto lugar nacional en café pergamino, cuarto lugar nacional en caña de azúcar y quinto lugar nacional en mango. La cadena Magui y mezcal, pues nosotros producimos el 92% del mezcal que se consume en México, que no solo en México, sino en otras partes, ahí tenemos retos importantes con la cadena Magui y mezcal, pero eso es lo que se está trabajando en el campo. Más los apoyos, más los apoyos más del programa Sembrando Vida y el programa Producción para el Bienestar que inició nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que ahora le está dando continuidad la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta. Comento que también va a fortalecerse la soberanía y seguridad alimentaria por parte del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que los campesinos oaxaqueños puedan producir su propio maíz, frijol, carne y hortalizas, entre otros productos. Además, se tienen medidas para fortalecer el riego, la tecnificación de mayores superficies de riego y así como áreas extensas para que mejoren las condiciones de los campesinos de Oaxaca. Reporto para Noti 13, Iván Castellanos.